Juliana, les hackearon, Juliana de GH, que está en el bailando, les hackearon el teléfono, hoy apareció el entrometido, fue si no me equivoco, ¿no? Un video, sí. Monti está metiendo cosas a lo loco. ¿Qué pasa? Un video que mostró Juan Echegoyen, donde se ve una situación entre Max y Juliana, obviamente en el departamento de ellos. En una cama discutiendo. En la cama discutiendo. Yo me comuniqué con ambos dos y los dos me... Ambos dos. Sí, con Max y con Juliana. Ambos. Con ambos, perdón. Hablé con ellos. Y lo que me cuentan es que fue una discusión tonta, que después al otro día lo vieron y medio se reían. El problema acá es que esto empieza en, para que entiendan, en mayo de este año Juliana pierde la cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con esto? Porque este es el dato clave. Juliana le pide a Camila Latancio y a su ex novio, Dante Coconi, no sé si se acuerdan de este personaje. El novio tóxico. Que después Camila contó que era hacker y lo denuncia porque le había hackeado las cuentas y se le metió en el WhatsApp. Y ella les entrega el teléfono para que le puedan, digamos, rescatar la cuenta. El pib se le metió en el teléfono. No, qué horror. Las cosas no se hacen. Meses después, obviamente... El teléfono se tira al río, ¿no? El teléfono no se le da a nadie que no lo conozca. Perdón por los ecologistas, pero no. Obvio. Bueno, Juliana le pide mi teléfono a nadie. A raíz de eso Juliana, meses después, empezó a tener obviamente un par de problemas con Camila y empezó a tener problemas con el tema de los accesos a las contraseñas. Entonces hizo una primera denuncia para decir necesito investigar esto, pero a raíz de lo que pasó en el debate del Bailando, ella hace dos denuncias. Una primera es por hackeo contra, obviamente, Camila Latanzio y Dante Coconi. Y otra por extorsión, que para mí es la más grave, que tiene que ver con... La denuncia a lo que habla, obviamente, dice que habla del momento donde dice Latanzio al aire amedrenta con mostrar un video que ella tiene una secuencia que dice se habría producido por cámara oculta entre mi expareja Maxi y quien suscribe. Esto fue en el debate del Bailando el 29 de septiembre. Y después ella lo que pide es que solicita urgente medida de protección porque solicita que se dicte medida cautelar protectoria que imposibilite la difusión del contenido, que es este video y varios más, obtenido por medios ilegales sobre mi persona, por lo cual ella solicita que se ordene en carácter urgente que se contacte a las mencionadas. Camila Latanzio, Martina Stewart, el gran hermano. Stewart. Juan de Verdito y a Dante Coconi, que son las cuatro personas... O sea, tres GH y Dante Coconi. Que le habrían hackeado el teléfono. Lo que pasó con este tema es, cuando Camila en el debate del gran hermano cuenta que tiene el video, a través de redes sociales hay tweets que los producciones los tienes y que no los puedo poner en pantalla. No dispongas de mi programa, gracias. Donde los gran hermano se suman a algunos...